Es una noche especial y podéis preguntar a Enrique de Vicente, que yo le llamo maestro siempre, porque para mí lo es. Y las personas estarán más de acuerdo, menos de acuerdo. Maestro y arriesgado, además. Que es lo bueno. Así que va a hablar, como siempre, sin penos en la lengua, y podemos debatir en cualquier instante. Y os vamos a dar información que creo que en ningún lugar vais a poder recibir. Pero a mí, Enrique, me gustaría mucho, de verdad, que trasladases a la audiencia una escena que tiene que ver con el Dante vivo, no el Dante ya obra, el Dante vivo, o más que el Dante vivo, el Dante que ya no está entre los vivos, pero que se manifiesta de alguna forma y que une directamente este nombre con lo que es el puro misterio de lo sobrenatural. Se cuenta, se dice, y se suele decir mal, tú me lo has revelado esta noche, que se apareció como un fantasma para dar claves y códigos sobre una de sus obras más célebres. ¿Cómo fue? Bueno, está bien documentado, en base a sus biógrafos, comenzando por Boccaccio, que pertenecía a la misma sociedad secreta que Dante, a la misma sociedad iniciática, descendiente para mí de los templarios, aunque aparentemente era una corriente literaria. Y lo que cuentan es que una vez muerto faltaba un canto de los 99 más 1, 100, que contiene la comedia. ¿Canto que sería algo similar a un capítulo? No, vamos a ver, no. El canto es, vamos a decirlo así, similar a un capítulo que a su vez contiene toda una serie de versos. Lo importante es que en la divina comedia, como la llama Boccaccio, porque Dante la llama la comedia, está estructurada como todo en Dante en base al 3 y al 9. Es decir, la primera parte, que es el infierno, contiene 34 cantos, que realmente es uno de introducción más 33. Otros 33 contiene el purgatorio y otros 33 el paraíso. Pues bien, falta uno de esos. Y se asegura que Dante se aparece una vez muerto en sueños a uno de sus principales discípulos y le revela dónde ha escondido ese canto. Y en ese sueño aparece Dante convertido en un revivido de alguna forma, comunicándole algo. Comunicándole dónde está escondido. ¿Por qué esconder un canto? Pues por un montón de razones. Dante era un hereje absoluto. Era un defensor a muerte, en la divina comedia y en otras obras, de los templarios, que habían sido condenados y ejecutados, ejecutado su gran maestre, no sólo en vida de Dante, sino que Dante se fue a vivir a París justo antes de que les prendieran y regresó a Italia cuando mataron a Jacques de Molay, al gran maestre. Por lo tanto, hay un montón de razones para pensar que en la ejecución estuvo ahí presente y lo reivindica en la divina comedia y lo coloca en el paraíso al gran maestre templario ejecutado como hereje, como demonio, como brujo, mientras que condena al infierno, al rey de Francia que lo ha ejecutado y también al papa que ha colaborado con ello. Ahora hablaremos de Dante y de la divina comedia. Sí, pero la historia esta es que me he desviado. La historia es que había razones suficientes para esconderlo. Así que este gran discípulo de Dante se va a casa del hijo mayor y el hijo predilecto de Dante, que era la casa que correspondía a Dante, se llama Giacomo, es decir, Santiago. Y en colaboración con él buscan en el lugar que le ha indicado Dante, en la pared, y ahí hay un nicho totalmente oculto donde encuentran ese cántico. Muchas personas que nos oyen, y en todo el mundo, quieren saber, antes de meterse, no meterse en la novela, sino en los misterios de Dante, por qué han elegido Florencia, Dante, esta historia, Inferno, porque es el nombre, ¿se puede contar en titulares quién es Dante? Sí, Inferno es muy simple. No, Dante primero, Enrique, si te parece. La figura en sí, como si fuera una ficha para quien no lo sepa. La figura de Dante es un hombre prodigioso en todos los sentidos, porque es muchas cosas. Al mismo tiempo es un hombre político muy implicado, muy implicado curiosamente en el bando que aparentemente no le correspondería porque la gente que está relacionada con él a un nivel esotérico elige el bando opuesto. Hablamos de plena Edad Media prácticamente, cabalgada... Digamos de la baja Edad Media del siglo XIII, XIV, es decir, el paso al XIV es cuando él se marcha a Francia, a París, 1300 y poco, y se enfrentan desde el siglo XIII, gelfos contra gibelinos. Los gelfos son los que, para simplificarlo, familias italianas que apoyan al papa, mientras que los gibelinos son familias que apoyan al emperador. No es un emperador cualquiera, es un gran emperador. Federico II de Jogestaufen, considerado por el papa y por otra serie de individuos como el anticristo, porque es un hombre iniciado, es un hombre que lo consideran casi convertido al islam, que tiene un harem, que tiene también una corte de alquimistas, y que tiene la primera gran corte de poetas que paren todo un estilo literario del que es continuador Dante. Y Dante está en este grupo, digamos. No, Dante curiosamente está en el bando del papa, que son los gelfos, pero dentro de la corriente más próxima a los gibelinos, que son los gelfos blancos. ¿Por qué? Uno lo entiende cuando conoce el funcionamiento de las grandes sociedades secretas. Las grandes sociedades secretas, estoy simplificando mucho, siempre siguen los que mantienen el conocimiento antiguo, y toda una serie de tradiciones y secretos, y los quieren mantener, hacen siempre la misma estrategia. Se dividen en tres bandos. El bando mayoritario defiende y socausa a muerte. Hay otro bando que emigra cuando son perseguidos, como le ocurre a Dante que tiene que abandonar Florencia, etc., y hay una tercera parte que se mezclan con el enemigo, digamos, simulando ser del enemigo para que sobreviva su conocimiento y su causa. Pues bien, este es Dante, pero al mismo tiempo, de ser un político que ocupa altos cargos en Florencia y en otros lugares, que tiene una vida de noble viajero, que es como se llama a los grandes iniciados que viajan de un lado a otro para irse educando, iniciando y para transmitir sus conocimientos y hacer las ligazones entre los diferentes grupos secretos, además de eso, es el gran padre de la literatura italiana. ¿Por qué? Porque mientras que hasta ese momento todas las obras escriben en latín, que solo muy pocos conocen, él, de repente, su divina comedia, como otras obras, la escribe en el italiano de la época, que no es exactamente el nuestro. Es un cambio fundamental en la historia. Fundamental, de tal forma que cualquiera lo puede leer, pero es algo más. La divina comedia y Dante, como todos los grandes escritores que hoy en día veneramos, son no solo grandes iniciados, y podríamos analizar cualquier obra que me dijeras, cualquier gran obra, como el Quijote, o como la Biblia, el Coral... O sea, grandes obras que han cambiado, como es decir, tu era el alma humana, todas son iniciadas. Todas son, tienen un mensaje iniciático y están escritas por iniciados. Pero es más, es que a partir de Dante, Dante inaugura un estilo, y es que grandes corrientes iniciáticas comienzan a gestar los grandes idiomas que hoy hablamos. Es decir, Dante gesta el idioma italiano, como Shakespeare y toda la corte de escritores que rodean a él y a Francis Bacon, crean el inglés moderno, el inglés pasa de tener, en aquella época, 3.000 palabras a multiplicarse por 5, casi por 6, después de Shakespeare y de todos los escritores que le rodeaban. Pero ocurre lo mismo en Francia. El francés, el grupo de poetas de la Pleiade, que era un grupo de iniciados, hacen lo mismo. En España, el Cervantes es un iniciado, que en la obra del Quijote hay cábala y hay todo tipo de conocimientos iniciáticos. ¿Por qué? Porque hacen uso de varias cosas. Una de ellas es la cábala fonética. Una de ellas. ¿Y cuál es el fundamento que tienen? Transformar la mentalidad colectiva a través del lenguaje, por la incidencia que el lenguaje tiene en el cerebro. Lo que acaba de decir Enrique de Vicente no es poca cosa. Es decir, el gran salto de los idiomas y del pensar en palabras el lenguaje ocurre gracias a grupos, a criptogrupos organizados de iniciados, de sociedades secretas. 1 y 57. Sabemos que Dan Brown, que será otra de las partes importantes de esta noche, es como un salto entre la antigüedad, lo esotérico profundo quizá, y lo que se convierte, sin duda, en éxito mundial. Veremos si hay alguna ligazón en todo esto. Se centra, dicen, aquí la ha leído alguien, sí, pero no todos, así que por supuesto no desentrañaremos en exceso. Aunque lo hubiéramos leído todos tampoco. Yo lo he leído a mucha velocidad, pero lo he leído. Bueno, pues, se basa en el personaje de Dante, se llama Inferno, cuestiones hay que resolver rápidamente, Enrique, para poner ya sobre el tapiz de la noche algunos elementos clave para luego poder debatir. Divina Comedia, el Inferno sería una de las partes de esa Divina Comedia. Y que se llama así en italiano. Simplemente el italiano es Inferno. O sea, es infierno. Pero mira, es que Enrique es tremendo. Me trae un libro que pone Dante, Templare e Alquimista. No, pero bueno, ahí te digo, existen tan solo en italiano más de 100 libros sobre el esoterismo Rosalcruz en la Divina Comedia y Dante escribe de magia y otros. Cuéntame como si fuese, como ahora está acostumbrado nuestro público también, ¿no?, a recibir los impactos. Sencillamente, por favor, Enrique, ¿qué es la Divina Comedia? La Divina Comedia es aparentemente un recorrido del propio Dante con un guía que se encuentra, dice, en el medio de su vida, empieza así, el primer recorrido. Que decían que él creía que la invitada de la vida en 35 años, más o menos. En el medio de su vida en una selva oscura, no. Es en la confusión que entra en la selva de la vida, en la confusión que hay en la llamada mediana edad, comienza un camino en el que desciende al infierno, luego pasa por el purgatorio y asciende al paraíso. ¿Qué es eso? Eso es la obra, el viaje del héroe, le llamaban los antiguos. Es la obra de transformación, de transmutación del hombre. Es una obra alquímica, aunque lo es también una obra rosacruz, una obra templaria, una obra sufí, una obra cabalística, pero sobre todo la transformación. Y está claro por miles de cosas que aparecen en la Divina Comedia y en otras obras. Es más, Dante deja muy claro que en la Divina Comedia, como en todas sus obras, hay un sentido oculto debajo de las palabras. Si me permites, hay algo. En el infierno, el capítulo 9, versículo 63, y tiene mucha importancia, 6 y 3, 9, y 9, dice, oh vosotros que tenéis la mente sana, admirad la doctrina que se esconde bajo el velo de estos versos enigmáticos. Pero luego, en el convivio, que es otra obra de Dante, capítulo 2, versículo 1, es decir, el 3, dice de nuevo, los escritos pueden ser entendidos sobre todo en cuatro sentidos. Habla de tres sentidos y dice, el cuarto sentido se llama anagógico, es decir, suprasensorial, el que está más allá de los sentidos, y es aquel que se tiene cuando se explica desde el punto de vista espiritual un escrito, el cual, por las cosas significadas, representa cosas sublimes de la gloria eterna. Y siempre, hay cuatro niveles de lectura, eso es lo que expresa. Entonces, ¿qué es la divina comedia? Es la obra de transformación, de transmutación. Los grandes genios actuales de la psicología profunda, los junguianos y otros, también la psicosíntesis, reconocen que es una obra de transformación, la obra a la que todos los individuos deberíamos pasar para transformar nuestra sombra en luz. Dos y un minuto, podéis escribirnos Nave del Misterio en Facebook, Twitter, Google Plus, milenio3conumero arroba cadenaser.com Sorteamos tres libros de Inferno, pero Enrique está lanzando ya varios aldabonazos importantes en el inconsciente colectivo de esta noche, porque está hablándonos de un viaje de transformación, de un viaje de cambio, de un viaje hacia la verdad, de un viaje que se separa de los engaños, porque Santi, simplemente un pequeño apunte, tú que has estudiado también tanta alquimia y simplemente para seguir escuchando a Enrique y seguir escuchando material apasionante, muchas personas, brevísimo, tienen la idea de la alquimia como algo físico, persecutores de alguna forma de una piedra que convertía a otras en oro y parece que todas las obras alquímicas donde encontraríamos este mundo simbólico de la Divina Comedia, lo que hablaban era de convertir el oro, el oro espiritual, la transformación del ser humano realmente, de la sombra a la luz, ¿no? Claro, mucha gente se ha llevado, digamos, por la idea material de la alquimia, de transmutar los metales. No nos extraña porque todo el mundo seguía por lo material, ¿no? Efectivamente, pero cuando uno se adentra en el mundo de los tratados alquímicos lo que descubre es que tan importante como la gran obra que sucede dentro del crisol con las mezclas de materiales, con esa piedra filosofal que al final tiene la capacidad de transmutar los metales, tiene que ser paralela y eso, fíjate, incluso dentro del mundo de la física actual tendría mucho que decir, tiene que ser paralela con la gran obra que se opera dentro del espíritu del propio alquimista. Es decir, de hecho, si no se transforma el alquimista es imposible que se transforme también lo que opera en el crisol. Básicamente, es un reflejo del mundo de lo inerte con el mundo de lo espiritual y de hecho, incluso el propio trabajo en laboratorio para los alquimistas, tremendamente pesado, agotador, estando vigilantes de tiempos, temperaturas, etcétera, obraba también como una forma de meditación y al final, en la mente del alquimista pasaban cosas, cosas que tenían un reflejo en el crisol y eso precisamente es lo más importante del mensaje de la alquimia. Pues de alguna forma ahora nos sentimos dentro de esos viejos laboratorios donde variaban los elementos y variaba el alma humana que es lo más importante. Ha dicho Enrique de Vicente que la Divina Comedia que de alguna forma ha servido también, yo no sé hasta qué punto de argumento o no para la aventura de Dan Brown es un libro iniciático, un libro sagrado, yo creo en su sentido más profundo, un libro transformador, un libro transformador, convertir la sombra humana en luz. Hace poco, Enrique, con usted... es muy interesante porque antes lo he dicho porque así lo sentía, pero es curioso, recordaréis todos porque el primer capítulo del libro de Dan Brown y con esto no estoy desvelándose nada sobre el contenido pero solo curiosamente comienza, habla, dice, yo soy la sombra. Recordáis que dice, hay una figura que dice, yo soy la sombra. Comienza así. Enrique, hace poco con nuestro común amigo Fernando Sánchez Drago hablábamos de plutonías, de viajes de iniciados, también lo hicimos aquí en Medellín 3, que tenían que vérselas con, de alguna forma, la sombra, el infierno, el viaje al Hades, el viaje inicético significaba ir a lo más profundo y visal de uno mismo, de la realidad, para transformarse, para salir reforzado, para convertirse en luz. ¿Me quieres decir que ese viaje de la Divina Comedia en el fondo yo no sé si es una guía o son unas claves esparcidas para lograr eso? Es una guía. Pues tanto Santiago como cualquiera que haya leído de Alquimia conoce ese acrónimo vitriol, que es visita el interior de la Tierra, rectifica, bueno, no me voy a liar, eso es lo que hace Dante, se introduce en una cueva y visita el interior de la cueva, de la Tierra, viaja al centro de la Tierra donde está el demonio, ha instalado en el centro de la Tierra. ¿Qué ve Dante en su visión de los infiernos? Ve muchas cosas, va pasando por toda una serie de círculos, pero me anticipo a decir que hay muchas claves alquímicas, pero en síntesis, la fase del infierno corresponde a una de las tres fases de la gran obra alquímica, que es el negredo, la obra al negro, la oscuridad, la fase negra, la fase oscura, la noche oscura del alma que diría Santa Teresa de Jesús. Mientras que el paraíso es el albedo, es la fase blanca o la obra al blanco. Y finalmente el paraíso, porque no lo llama cielo, es la obra al rojo o rubedo. Es decir, además, por ejemplo, vemos... Infierno, purgatorio, paraíso. Eso es. Pero vemos además que en otras obras de Dante, por ejemplo, en La Vita Nova, en La Vida Nueva, aparece Beatriz, la supuesta niña, mujer, de la que supuestamente estaba enamorado Dante. Y digo supuestamente porque dentro de la sociedad secreta externa, porque había otra interna a la que él pertenecía, y Fidel y Damore, los fieles de amor, ellos eran los fieles al amor. Y tenían siempre el amor a una mujer. Boccaccio, lo mismo, cada uno tenía a su mujer. Pero esa mujer era una representación de su propia alma. Era el amor al alma y a la sabiduría. A la divina Sofía que iluminaba el alma. O sea, digamos, cada uno de los términos que utilizan están definiendo el alma, una personificación del alma. Sí, la iglesia externa. Como decían algunos de la locura de Don Quijote con su dulcinea, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que ella es otra fase diferente. Pero bueno, ellos veían la condensación de lo mejor de su alma. Me estás hablando de... Cuidado, su alma iluminada, es decir, la Sofía. Me estás hablando de un tiempo donde las sociedades secretas son fundamentales, que mueven el mundo, me estás comentando, que hacen que la información llegue a todo el mundo y que no queden unos cenáculos. Y hay elementos concretos para saber si Dante perteneció hasta el fin de sus días, si fue perseguido, si realmente logró su cometido. No solo perteneció, sino que hay signos, aunque sean muy discutibles, pero aceptados por muchos de los estudiosos, de que fue el imperator, por decirlo de alguna manera. Es decir, fue el príncipe de una sociedad secreta que estaba por encima de los fieles del amor, o los fieles al amor y fidelidad more, que era otra sociedad interna mucho más secreta. y se sabe entre otras cosas por un medallón que se encontró, estaba en un museo de Viena, que es la imagen de Dante con una serie de letras, que esas letras hacen alusión directa y clara a cuál era su categoría, que era hermano, no recuerdo en este momento cuáles eran las palabras exactamente, pero viene a decir, estoy tratando de encontrarlo por aquí, pero dice que es hermano templario, ¿por qué? Porque se considera, él se sabía que era terciario franciscano, es decir, dentro de la orden franciscana, que era una orden también herética dentro de la iglesia, pero incorporada dentro de la misma iglesia, era una orden civil, digamos, los civiles podían ser franciscanos, pero al mismo tiempo se dice que fue un continuador de los templarios, que el contenido secreto de los templarios la misión secreta espiritual fue continuada por él y por eso estuvo él en París en el momento en que acabaron con el templo. ¿Fue Dante alquimista Enrique también? No hay razones para suponer ninguna, para suponer que es alquimista en el sentido externo, es decir, de que tenía un laboratorio, etcétera, pero sí conocía el lenguaje hermético y lo maneja constantemente en sus obras, por ejemplo, estaba diciendo antes que en la vida nueva esta Beatriz aparece con dos colores que son el rojo y el blanco que no son solo dos de los tres colores alquímicos esenciales hay un cuarto sino que además eran los grandes colores templarios era la roja sobre fondo blanco eso se repite constantemente pero en esa medalla lo que se dice es que él es caballero cadós que es príncipe es el príncipe de los cadós de los sacerdotes es decir tenía una altísima categoría se sabe que alguien con quien él tuvo mucha relación y que fue otro poeta muy importante le percibió en ese cargo y se sabe quién le sucedió 2 y 10 ahora andamos en inferno en qué ha hecho Dan Brown en por qué se va a poner esto de nuevo de moda en por qué seguramente las visitas a las páginas que hablen de Dante se multipliquen en número en por qué habrá este interés yo no sé si comparable imagino que comparado al código de la Vinci nada porque tocaba una llaga dentro del inconsciente colectivo evidentemente un personaje tan fuerte como Jesús la descendencia sagrada y demás pero todas esas sociedades secretas tan poderosas Enrique tan influyentes que en vez de ser parafernalia como parecen algunas hoy en día y un poco máscara realmente cambiaron el lenguaje si sus obras son evidentes ¿quedó algo de todo eso hoy en día? ¿se marchitó en la historia? ¿se zanjó ese recorrido de gente tan importante en los designios de Europa por ejemplo? ¿o continuaron? Vamos a ver hay dos fases una no podemos saber si de las sociedades más secretas iniciáticas no podemos saber nada por definición primero cualquier estudio de las sociedades secretas a lo largo de la historia sería comparable a un estudio de la navegación a lo largo de la historia de lo más antiguo porque solo podemos saber acerca de la navegación hoy en día con pruebas concretas en base a los naufragios es decir los restos de un naufragio los estudiamos y decimos fue algo así pero no las naves que nunca se hundieron ocurre lo mismo con las sociedades secretas solo lo sabemos por aquello que surgió al exterior a raíz de un fracaso hoy en día como tú decías primero hay mucha parafernalia luego hay organizaciones que están centradas en base al poder y a lo económico por supuesto esas sociedades ha quedado muy a un lado y sabemos perfectamente podemos demostrar como las sociedades secretas crearon los Estados Unidos de América sin duda y un puñado de iniciados lo crearon podríamos contar la historia con penos y señales como crearon mitos como la historia fue de una manera pero ellos han creado mitos y en la cúspide de cada uno de los mitos que hay en la historia de la revolución americana está un iniciado de esas sociedades secretas no solo masones sino resulta que de tres caballeros templarios que había en América en aquel entonces nombrados en torno de la masonería son dos de los grandes héroes de la revolución ¿por qué? porque creaban mitos en torno a ellos eso de crear mitos es muy interesante porque de alguna forma Dan Brown ahora estaría siendo un creador de mitos globales creó mitos en el libro anterior sobre todo en ese código da Vinci pero te decía desde eso hasta la creación de la Unión Europea podríamos contar una historia de cómo la gestaron iniciados en sociedades secretas podríamos decir cada figura importante el famoso Jean Monnet ¿a qué pertenecía? o un íntimo amigo suyo que fue el creador de Bilderberg que fue otro de los creadores de la Unión Europea más allá de eso pertenecían a otro tipo de sociedades secretas eso es como las muñecas rusas también ¿no? sociedad secreta que encubre o encofra otra sociedad secreta más importante digamos lo más conocido de esas sociedades secretas en Europa aunque había otras era el movimiento sinárquico del imperio la sinarquía pero hay otras sociedades secretas como aquella que se ha disfrazado por un mito que es el periodo de Sion pero lo que había detrás del periodo de Sion eran grupos concretos como el círculo de Kreisau en Alemania los que hicieron el atentado contra Hitler los primos de este que arriesgó su huida tratando de matar a Hitler la película Valkyria todos estos pertenecían a un grupo secreto que estaba en relación con los franceses y que ya tenían en mente gestada una Unión Europea bueno pues tenemos ese mapa ese mapa de un poder tremendo de sociedades secretas se ha dicho mucho sobre este escritor Dan Brown como perteneciente a sociedades secretas luego nos contará Enrique vamos a abrir un poco precisamente ese archivo sabéis que sorteamos tres ejemplares en cadenaser.com en la parte de Milenio 3 toda la información para conseguir Inferno Dan Brown parece ser que se ha basado en todo esto que contaba Enrique bueno en la esencia de Dante Nueve Círculos Inferno porque hay más cosas evidentemente como en todas las novelas y más en este sentido debe ser y atrapante a mí yo solo he podido leer las primeras páginas y si me pareció curiosa la imagen esa de un río de sangre si no recuerdo mal y una anciana ensombrecida que aparece ahí como una visión infernal realmente vamos a conocer algo más del Dan Brown misterioso porque sé que también Enrique y Santi tienen muchas cosas que aportar Javier oye ¿cómo se encontró Dan Brown? ¿por qué en un momento de su vida supuestamente se topa con el misterio? la aventura es digna de ser contada ¿no? sí porque es casi una de esas casualidades que a veces se nos ponen en el camino y son determinantes para nuestra vida en el caso de Dan Brown él era hijo de una compositora de música sacra y de un matemático menuda combinación también ¿no? y creo que es patente en esos libros pero él en ese momento de su vida años 90 estaba impartiendo clases de inglés y de castellano también de arte él había estudiado esas ramas del arte también y cuando está de vacaciones en Tahití con su esposa de repente en una tumbona olvidada descubre una novela una novela que él no conocía de la que no había oído hablar nunca y que ni siquiera tenía pensado leer es la conspiración del juicio final de Sidney Sheldon ese momento esa tarde en el que Dan Brown se encuentra ese libro completamente abandonado en una tumbona marca su vida para siempre desde el éxito creo que era Oscar Wilde el que decía aquello de el éxito ha truncado más carreras que el fracaso porque claro los escritores muchas veces o cualquiera se ve con ese enorme peso como si fuese Atlas y a ver qué hace vamos a escuchar a Dan Brown porque parece que los códigos secretos estuvieron presentes ya nos contará Enrique por supuesto que sabe mucho de él desde el inicio de su vida me encantan los acertijos mi padre es un gran hombre de códigos es un autor de bestseller de libros de matemáticas jugaba con códigos y símbolos en casa para encontrar tesoros creo que es divertido yo lanzaré una pregunta a las 2 y 17 y ahora escucharemos a Fermín ¿tendrá el éxito similar Dan Brown al que consiguió en el código Da Vinci o esto es ya imposible? y brevemente os lanzo la cuestión Santi hombre el código Da Vinci fue un aldabonazo y fue un fenómeno de masas Dan Brown está consagrado como un gran autor de bestsellers pero desde luego ninguna de sus intentonas posteriores ha conseguido ese nivel y es muy poco probable que esta lo consiga porque ya no era cuestión de un libro ¿no Enrique? es mucho más pero vamos yo tras haber leído la novela desde luego no va a provocar el terremoto ni mucho menos que provocó el código Da Vinci en el inconsciente colectivo y es más quizá el interés que va a despertar es por otros temas muy distintos a los que podemos suponer pero siempre a un nivel inferior por supuesto a aquella vorágine que todos vivimos nada que ver porque aquello fue un impacto sobre el inconsciente colectivo porque de alguna manera porque se le ocurrieron a él o porque alguien se le sugirió tocó toda una serie de arquetipos del inconsciente colectivo muy simple él toca el gran arquetipo uno de los dos grandes arquetipos se resumen los dos grandes arquetipos en el cáliz y la espada como él dice en aquel libro el cáliz ¿qué es? es lo masculino de pene digamos el cáliz ¿qué es? es el vientre femenino y él se centra en el cáliz y habla de una búsqueda alegrial es una novela iniciática en la que un caballero y una dama que representan las dos partes que hay en cada ser humano es decir el caballero es más femenino es más ánima y la dama es más masculina es policía criptógrafa etcétera hay animus anima y hay una mezcla y se van transformando a lo largo de la novela de la búsqueda es una quet es una búsqueda de caballería siempre la búsqueda es la búsqueda del grial y buscan el grial de hecho aunque luego encuentren que el grial es otra cosa pero además reaparece ¿qué? el culto al principio femenino a la parte femenina de la divinidad a la diosa aparece también digamos el vientre femenino y supersignificación dentro del cristianismo que es María Magdalena ¿cómo qué? como la parte real de la iglesia primitiva femenina porque no hay que no hay que olvidar que en el siglo II se hablaba los digamos ortodoxos hablan de los herejes que seguían la iglesia de María Magdalena es decir existían en el siglo II pero además era la parte femenina reprimida la rechazada y la herética Enrique es decir que Dan Brown hizo un cóctel digamos muy junguiano de ir a arquetipos o símbolos que de alguna forma conectan con lo más profundo de toda la humanidad y entonces claro se encontró con esa respuesta ahora yo digo fácil no debe ser muchas veces se escucha a otros escritores decir bueno fácil llegar a todo el mundo de esa forma fácil no puede ser porque lo podían haber hecho 37.800 antes de él vamos a hacer una cosa en este momento concreto yo creo que puede ser muy interesante Fermín vamos con una primera tanda de preguntas o de cuestiones o de comentarios lo que quieran los oyentes simplemente para hagamos eso un sondeo del inconsciente colectivo del programa del inconsciente del programa en este caso ¿qué nos dice? ¿qué nos dicta? pues mira mucha gente dice que no conocía a Dante y hoy agradecen la intervención de Enrique de Vicente ya que dicen que están aprendiendo muchísimo sobre él Daniel Brun dice me alegra que toques este tema y soy un fanático de la obra y figura de Dante el mejor regalo que me hicieron fue una edición del 68 de la Divina Comedia con ilustraciones de William Blake Alberto ah mira esto es muy interesante porque luego hablaremos ha resoplado Enrique de Vicente es que era un gran iniciado y se ignora todo sobre William Blake perteneciente a una corriente ultra secreta ese es otro programa bueno pero luego haremos una parte de cómo ha impactado por ejemplo esto habla la Divina Comedia Blake los grabados de Doré es decir en grandes en grandes y Durero claro y Miguel Ángel que es protagonista de la novela anterior de Dan Brown a ver que hay ahí a ver por qué se enlaza todo eso pero lo cierto es que la Divina Comedia ya no Dan Brown sino la Divina Comedia ha sido una especie de inspiración constante para muchos artistas muy importantes Alberto Cerezuela dice este otoño visité Florencia y me fascinó por supuesto no dudé en acudir a la tumba de Dante tuvo una vida bastante misteriosa Ernesto Cabello ojalá algún día volvamos al pasado y podamos resolver todos los misterios que nos persiguen desde el principio de los tiempos de la humanidad Ana Herrero me encantaría haber vivido en esa época de sociedades secretas alquimistas pero una época dura también habría que vernos en esa época acostumbrados al confort de hoy en día Mayanín vaya cátedra del maestro Enrique de Vicente no sabía mucho de Dante vaya historia que me había perdido gracias Ada Cuervo estuvo en la casa de Dante en Florencia el verano pasado a pesar de estar restaurada esa casa imponía mucho respeto Eduardo Oltiveros dice la Divina Comedia es la mejor obra que se ha hecho es un viaje espiritual desde el comienzo hasta el final lo dejamos ahí Fermi luego seguimos por cierto que tú no sé si has ido a visitar al dios Neptuno o qué pero tienes la voz tomada fui a visitar a Neptuno pero además se hace frío y voy a resfriar ya 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 si quieres si quieres damos también la pregunta para el concurso de Inferno ¿cuál es el objeto más preciado para Robert Landon? A. La pluma que le regaló su abuelo B. El reloj de Mickey Mouse C. Su jersey de la Universidad de Harvard Perfecto queda muy claro milenio3 cadenaser.com cadenaser.com en milenio3 ahí lo pueden ver tres libros de inferno tres libros de inferno uno para cada ganador tienen hasta el viernes a las 12 de la media gracias Fermín sigue anotando mensajes que de verdad gracias a todos porque nosotros también estamos aprendiendo con el maestro Enrique a saber un poco más de Dante y con Santi y con Javi vamos a aprender más cosas de otras materias perfectamente encajables como el enigma de Dan Brown que no es como Dante pero bueno y Santiago que tiene esto es muy importante el nombre del padre de la iglesia alquímica te iba a preguntar que Dante tuvo le puso tres nombres todo es simbólico tres nombres muy concretos a tres hijos si les puso el nombre de los tres apóstoles de los que él era un devoto y de los que hablaba constantemente y no son unos nombres cualquiera son el nombre de Santiago de Juan y de Pedro que importancia tienen estos tres apóstoles toda el momento cumbre de los evangelios antes de la gloriosa resurrección es el momento de la transfiguración ¿por qué? porque la transfiguración es en el momento en el que Jesús logra y muestra públicamente la máxima realización de su obra alquímica y aparece su cuerpo de gloria su cuerpo de resurrección como lo llaman los alquimistas el cuerpo de luz transmutado y aparece al lado de otros dos inmortales de Moisés y de Elías ¿y quiénes son los tres únicos testigos que ha llevado a ese momento excepcional? a Juan a Pedro y a Santiago ¿y qué ocurrirá dentro de la tradición con estos tres? Pedro será el padre de la iglesia exotérica con X externa Santiago será el padre de la iglesia alquímica por eso el segundo lugar de peregrinación dentro de la cristiandad es Santiago de Compostela y Juan no tendrá centro de peregrinación porque es el padre de la iglesia exotérica de la corriente Juanita que es no de Juan el evangelista sino también el bautista que son las dos caras de Jano y también los dos extremos digamos del año solar y que está permea todo está tanto en la obra de Dante como los templarios veneraban a San Juan los masones también los cátaros también toda corriente secreta por si faltaba algo a las 2 y 25 Noel Calero que nos pone esta banda sonora de el reino de los cielos y que hace que yo creo que miles cientos de miles de personas ahora mismo estemos viajando hace otro tiempo hacia otra dimensión y eso también es impagable claro se produce pues la alquimia radiofónica en este caso del sonido sigamos viajando en el tiempo de Dante y sus códigos a la actualidad de Dan Brown vamos a escuchar directamente a Dan Brown porque esto es curioso y seguro que se hace rescatar algunos conceptos interesantes para nuestra audiencia habla de son manías son artificios hombre todos los que estamos aquí somos escritores yo hace mucho que no ejerzo pero bueno somos escritores todos deberías somos escritores tendremos nuestras manías bueno pues si nos juntamos aquí todos y Carmen que ahora está con alma tranquilamente escuchándonos bueno pues seguro que todos tendríamos anécdotas la manía del escritor para un programa desde luego porque refleja mucho pero escuchad esto a ver que os parece siempre he creído que colgarse boca abajo es una buena forma de oxigenar el cerebro y también de ver el mundo de una nueva forma a mí me funciona sea extraño o no Santiago Camacho tú te has colgado boca abajo para hacer tus libros no para hacer mis libros no me he colgado alguna vez boca abajo y es efectivamente un ejercicio bastante ¿tienes alguna manía inconfesable cuando tú escribes? porque los que estamos metidos en esto hombre pues las inconfesables no las pienso confesar aquí ah bueno pues ya te lo pido como amigo pero como no nos oye nadie pero las las confesables por ejemplo es cuando todos hemos tenido todos somos escritores y todos hemos tenido bloqueos los bloqueos yo me los yo me los suelo quitar básicamente con larguísimas sesiones de tocar la guitarra quieras que no es algo que te evade completamente y luego sí que tengo una manía que también creo que es que es muy común evidentemente primero escribes un texto yo no suelo retocarlo por lo menos hasta una semana después o sea no suelo releerlo hasta una semana después ah interesante sí porque digamos que es lo que tardo en en desapegarme de él en dejar de ser el que eres en ese momento y ser otro exactamente y es entonces ya cuando hago las correcciones y cuando ya estructuro la versión definitiva Enrique una brevemente por favor no tienes no tengo no que yo la haya reconocido porque realmente no me tomo el tiempo como para ser escritor he hecho obras de ensayo y digo tendría que tomarme mucha tranquilidad oye el ensayo también es escribir Enrique me acabas de tirar toda la obra de un plomazo no perdona toda la obra no disculpa tú tienes una novela maravillosa que es Camposanto poco iniciática también muy iniciática El Bosco y Felipe II y El Escorial y deberías no 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 eso es falso cualquiera que lo haya leído ahí reconocerá el espíritu de un Dostoyevsky de un Tolstoy realmente y bueno pero la cuestión es que yo digo cuando pueda desconectarme y no estar pendiente de tanta cosa cotidiana porque creo que el escribir ficción para mí requiere una concentración y no andar pendiente de teléfonos de mails pero para escribir para mí es importante para mí es olvidarme desconectarme totalmente de internet para mí es muy importante ahora no es una manía es una necesidad al igual que lo que dice Dan Brauch no es ninguna manía yo me he colgado en esas máquinas y te digo no tengo una en casa por un problema de espacio ocupan mucho espacio son maravillosos no solo te descontracturan toda la columna vertebral al colgarte boca abajo sino que además te irrigan el cerebro es decir es más que saludable es infinitamente más saludable que cualquier otra cosa yo la única que tengo y con Noel Calero aquí es la única que tengo es que yo siempre tengo que escribir con poca luz y con esto claro o sea con música iniciática ¿no? rodeando cada proceso creativo es una manía ¿tú tienes alguna Javier? hasta ahora pocas desconectarme el hongo también las tendrás por suerte no te dio esos bloqueos de escritor que han dado lugar también en ocasiones a maravillosas aventuras que también tiene un programa bloqueos de escritor que han dado lugar a historias sorprendentes sobre todo Javier porque hablando de Dan Brown en concreto se ha hablado mucho de la presión los comentaba que incluso no me recuerdo ahora si es ediciones B o hizo un pequeño libro sobre el lado oculto de Dan Brown ediciones B no era era una biografía de Dan Brown autorizada como el otro el hombre que está detrás del código de Vinci algo así bueno el asunto es que él tuvo que ser un impacto en su vida ser un autor de una novela que tenía un recorrido como las otras de muy pocos millones de ejemplares convertirse en un fenómeno social como no ha habido otro seguramente en el mundo en el siglo XXI y habría que ver cuánto es ese nivel y claro nace la leyenda del Dan Brown aislado cerrado solo por ejemplo investigando sobre Dante poniendo Florencia como marco de su nueva obra Inferno ¿qué sabemos de ese Dan Brown que nos puede interesar a la audiencia Javier? de ese Dan Brown de puertas adentro es un personaje tan enigmático y luego por supuesto a Enrique le preguntaremos si Dan Brown ni más ni menos puede estar también siendo correa de transmisión de ciertas ideas Santiago también o puede formar parte de una sociedad secreta que hay de marketing que hay de verdad ¿qué sabemos de ese aislamiento de ese autor que ha conseguido todos sus sueños pero que de repente como pasa a muchos escritores conseguir todos los sueños se convierte en una losa más que una liberación ¿no? Pues le ha ocurrido lo que imaginamos cuando vemos las pocas entrevistas por ejemplo que ofrece a los medios de comunicación a pesar de ser un autor tan consagrado a nivel mundial por lo menos de tener esa fama ¿no? que ha adquirido y sin embargo pocas veces aparece en revistas pocas entrevistas aparecen en televisión o en radio porque él es absolutamente receloso de su vida privada él tiene algo en común con Stephen King del que hemos hablado también en alguna ocasión y es ese temor absoluto al fan a la persona que de repente se te acerca por la calle y puede decirte cualquier elogio como puede ocurrir como ocurrió con Mark David Chapman ¿no? de hecho esa es una de las escenas que a Stephen King la temoriza por completo y hace esa novela que es Misery ¿no? donde Stephen King estaba aterrorizado o está con sus fans sin embargo es un hombre como mucho más alerto que Dan Brown a nivel de redes a nivel de escribir en internet o de participar pero Dan Brown es mucho más introvertido ¿no? introvertido al máximo esa es la clave claro lo que ocurre es que Stephen King tiene un departamento de prensa también que le obliga a estar más en contacto con los lectores los lectores constantes como él los llama y Dan Brown está empezando a ocurrirle esto ahora porque después del símbolo perdido que es una novela que siguió al código da Vinci que sin embargo tuvo éxito pero no el éxito esperado desde luego después de ese gran éxito ¿no? del código da Vinci él en esa campaña de marketing apenas habló con los medios las entrevistas que hacía ¿muy seco? sí, era muy seco además las entrevistas eran los periodistas le enviaban las preguntas y él les respondía a través de una videoconferencia pero nunca se veía cara a cara con los medios y sin embargo ahora eso está cambiando porque parece ser a mi entender quiere darse más importancia a esta novela quieren volver a relanzar también la figura del autor de Dan Brown y por primera vez está empezando a salir al gran público a él le pesa mucho el éxito ¿no? no solo empezando a a salir al gran público sino que dentro de poco le vamos a tener aquí entre nosotros sí yo sé la fecha concreta sí, sí sí, a finales de mayo he leído yo exacto el día 30 de mayo estará en Madrid vamos a ver este hombre ¿por qué tan introvertido? va a pasar por Europa pero vamos a ver es que después del público anglófono el más importante para él es el hispanófono o sea el lector en habla hispana es el más importante ¿se ha sentido demasiado abrumado por el éxito del código da Vinci? yo creo sin duda pero es normal cualquiera se hubiera sentido o sea yo puesto en su pellejo con lo que se ha dicho de él y tal seguramente o me habría deprimido o me habría dado un ataque de ansia no sé qué pero es para porque fue un ataque feroz tanto con justificación con pequeños detalles que habrían perdonado a cualquiera que no hubiera tenido 81 millones de ejemplares vendidos 81 millones de ejemplares vendidos la novela contemporánea más vendida de la historia claro es que no hay comparación solo después de grandes obras como la biblia es decir uno de los 10 libros más vendidos del mundo ahora estamos hablando de si ese hombre qué influencia ha tenido en los tiempos modernos pero perdón aprovecharon toda una serie de elementos no muchos cuatro escritores concretos en los que se mezclaba la envidia y el odio hacia él hicieron una campaña a muerte contra él uno de ellos fue alguien que obviamente su fama era debida a su gran obra a su gran obra los versos satánicos que es algo de lo más estúpido que he leído nunca es decir toda la fama que tenía el señor Salman Rushdie que fue uno de los que arremetió contra Dan Brown se debían a que el imán Jomeini había hecho una fatua de muerte contra él habían ofrecido una recompensa a quien se cargara a este individuo y este se permite decir que él hace mala literatura que ni siquiera es literatura y así lo mismo otros menos conocidos muchos muchos en España también pero sí pero a ver dime alguien perdón tú o cualquiera alguien realmente de nombre fuera del Salman Rushdie que le haya atacado hombre en España que si todos los escritores que preguntaban por Cadeo Benchi hablaban con desprecio no pero por desconocimiento mira yo te digo que en un programa de grandes intelectuales en el que tuve el honor de ser invitado por nuestro amigo Fernández Sánchez Drago en su programa ahí él invitó a las dos grandes a dos de las tres grandes figuras por faltaba otro que son expertos en el campo que tocaba a Dan Brown digamos dos directores de la biblioteca nacional pero sí sí pero expertos dos directores de la biblioteca nacional y me dieron la razón en lo que yo defendía él había tirado al cubo de la basura la novela y lo rescató en cuanto a que era una obra con valores excepcionales pero el común de los escritores que se consideran del ámbito literario vamos a decirlo así no sé cómo no sé cómo del mundillo pues despreciaban realmente perdona y cuántas críticas no te habrán hecho a ti la gente por tener el éxito imperdonable que has tenido en la radio o en la televisión ¿te hablas de mí? sí Sotobochi bien porque cualquiera que tiene un éxito como de esa manera y de dónde ha salido este el día que haga Enrique y un programa sobre eso que no sé si habrá que ver pero el día que haga yo un programa sobre eso las personas se van a sorprender mucho había que escuchar lo que decían los contemporáneos de Cervantes del Quijote por supuesto claro claro te quiero decir el éxito no se ve perdona y de Julio Berni que han dicho de otro gran iniciado como es Julio Berni cuya obra no solamente ha puesto a varias generaciones a soñar con el futuro y a gestar el futuro sino que además está plagada de un contenido iniciático tremendo es decir es un arquitecto también de la conciencia pero a todos los niveles que decían los biólogos naturalistas y estudiosos de la naturaleza de Félix Rodríguez de la Fuente cuando derrumpió en España y nos enseñó lo que era la naturaleza que decían es decir es una dinámica constante ahora yo lanzo una pregunta más peliaguda perfecto lo que ha dado Enrique son datos que a mí por lo menos me sobrecogen porque hemos escuchado datos hombre sabemos del fenómeno caballo de Troya a nivel nuestro por ejemplo es otro caso ¿cuántas envidias se han cernido en torno a JJB ¿por qué de JJ Benítez que ha sido un bestseller indiscutible en castellano no se ha publicado una sola crítica en ninguna de las revistas literarias de los de los boletines literarios increíble hablábamos de eso Santiago Camacho y yo precisamente esta noche de bueno de ciertas cosas que ocurren perfecto pero por ejemplo con Erich von Daniken discutible o no con creo que 40 millones de ejemplares vendidos pero de todas sus obras o sea números increíbles claro Enrique nos salta con el aldabonazo de 81 millones de libros pero no lo digo yo está en cualquier documento de un impacto mundial sin precedentes bien versión conspiranoica de todo esto por debajo hay quien dice que es correa de transmisión alguien que puede cambiar las ideas del mundo de una sociedad secreta venga vayamos con ese aspecto que le puede gustar mucho a la audiencia Dan Brown pertenece a alguna sociedad secreta sus libros tienen otro cometido mucho más allá de la venta de la literatura pues evidentemente si pertenece no lo sabemos porque para eso sería secreta pero sí que desde luego desde determinados círculos en Estados Unidos se le ha acusado de dos cosas de ser muy anticatólico y de ser muy promasónico cosas que además no creo que las oculte digámoslo así evidentemente los villanos de sus novelas el Opus Dei un pretendiente a Papa etcétera están muy vinculados al catolicismo y cuando aparecen sociedades como los Illuminati que no son los malvados de ángeles y demonios sino que es una impersonación cuando él le hace referencia como Robert Landon a los Illuminati lo hace de una manera elogiosa los presenta como a precursores a grandes cerebros científicos a gente que tenía una visión de futuro y desde luego el panejirico de la masonería americana que hacen el símbolo perdido es absolutamente elogioso es más tanto es así que algunas logias de Estados Unidos le mandaron felicitaciones le solicitaron ir a dar conferencias a sus logias de hecho se reproduce mucho en artículos una carta que él envió a la logia pacífica de Washington precisamente excusando su pidiendo disculpas casi cuando no les había ofendido a mí me parece imperdonable eso o sea que trate a unos porque vamos a ver la iglesia católica y todas las ramas de la cristiandad tienen cosas que criticar infinitas como infinitamente larga su historia pero es que la masonería no tendrá las masonerías que son muchas no tendrán cosas que criticar y otra vez más en esta novela al final vuelve a pegarle un palo soterrado un tanto soterrado a la iglesia porque critica dos cosas una digamos la fuerza que ha utilizado y en eso creo que tiene razón del pecado lo que es el pecado la amenaza del infierno y sobre todo a toda la campaña que han llevado los papas contra el control de natalidad porque eso es un caballo de batalla fundamental dentro de la novela a la superpoblación ¿y qué hay detrás en el que por tanto? no vamos a ver yo subrayo totalmente lo que ha dicho Santiago no entiendo por qué esa versión contra la iglesia católica hombre él es un protestante y obviamente como buen protestante él es un protestante que ha convivido mucho con católicos y parece ser que en alguna entrevista dejó dejó notar que bueno que no había no tenía una buena experiencia personal de su trato con el catolicismo de hecho además que es muy distinto en Estados Unidos y en Inglaterra el catolicismo que aquí en España que es la religión mayoritaria Dan Brown vivió en Sevilla también una temporada sí pero lo que cuenta de Sevilla en una de sus primeras novelas es el delirium tremens Javier tú habías recogido haciendo un poco de hemeroteca del propio Dan Brown y de este fenómeno que por lo menos por lo menos imagino que el planeta lo intentará aunque el reto del código da Vinci es lo que decíamos antes dice ha vendido 88 millones de ejemplares que quieres vender en el siguiente o sea es que vendes 3 y vas a decir que fracaso vender 3 es impresionante o vender 10 no lo sé pero la última barrera y luego ahora comentaremos una cosa de Sevilla y de una logia que algunos acusan gran logia del pacífico ahora me cuentas pero estos libros tienen un impacto enorme hace muy poco yo una persona me decía que le había impactado muchísimo caballo de Troya en este caso que había modificado su visión de la religión siendo una persona muy religiosa yo me quedé pensativo diciendo uff que fuerza o sea alguien que lee un libro y varía su forma de ser y con el código da Vinci en la época del rebrote del código da Vinci que fue ese año posterior a lo que parecía una novela normal editada por otra editorial Umbriel si no recuerdo mal y que de repente empieza eso a generar un fenómeno de la nada que es un misterio también yo me acuerdo una persona con casi conexión familiar que me decía pero muy hundido que le había provocado una enorme tristeza enterarse de cosas que él no conocía y que le había resquebrajado un poco su fe tú dices hombre pues o la fe no era muy firme o si lo era que poder tiene este libro ¿no? ¿qué decía Don Brown de Sevilla que fue tan polémico hace unos años? Bueno, él en el libro La Fortaleza Digital el escenario era Sevilla ¿no? y dibujaba donde había estado realmente Sí, él había estado allí y dibujaba una Sevilla como muy sucia llena de delincuencia de prostitución de tráfico de drogas hasta tal punto fue el impacto de esa descripción de Sevilla que en la novela que se publicó en España en La Fortaleza Digital una de las primeras páginas casi tiene que pedir perdón y decirle a los sevillanos y a los españoles que bueno que esto es una novela que en las novelas hay que fantasear un poco y que él respeta Sevilla porque ha vivido y ha estudiado allí Gran elogio del Pacífico se dice Nos podemos nos podemos en cualquier caso conformar porque en el código da Vinci se monta un viaje absolutamente alucinante en el norte de España un viaje absolutamente imposible o de repente demuestra y ya sabéis que he sido un gran defensor de Dan Brown digo he sido monta toda una historia parece que conoce muy bien el Louvre pero desconoce totalmente las proporciones y el tamaño que tiene la Virgen de la Roca Cuidado dentro de los escritores norteamericanos no es de las peores yo he recordado algunas de Tom Clancy que tienen que ver con con terroristas vascos y que prefieren estar en una cárcel turca que en una española básicamente por lo malas que son las cárceles españolas pero son novelas realmente también uno puede fantasear hasta con los datos reales en ese caso el problema es que Dan Brown como puso en las obras de Roderlandon esta obra se basa en hechos auténticos eso es lo que le ha criticado muchas veces seguramente ahora en la siguiente remesa de mensajes que estoy convencido que va a ser muy interesante porque ha salido reflote el código da Vinci gran loje del pacífico algunos de estos conspiranoicos muy amigos de Santi Camacho hablan de que Dan Brown efectivamente podría pertenecer a esa gran loje del pacífico por varias razones una de ellas es que esta gran loje está muy cerca de Massachusetts Dan Brown estudió allí a 500 metros de donde estudiaba claro y la logia esta logia en ocasiones dicen que recluta a estudiantes de esa universidad otra de las razones pero pero sabéis de que es del rito escocés antiguo y aceptado es que es el rito es lo normal es el rito implantado en América estamos hablando de que en Estados Unidos hay dos millones de masones es decir que los padres de la patria norteamericana son masones reconocidos y proclamados es decir no es lo mismo ser masones de Estados Unidos que serlo en cualquier otro parece muy difícil pensar en una maniobra por parte de cierta masonería porque nadie y lo sabemos aquí los presentes puede augurar un éxito literario por fortuna el éxito literario no se ve ni de publicidades ni de estudios de marketing ni de casi nada por lo tanto pensar como han dicho algunos que había una operación soterrada es mucho pensar porque quien iba a saber que ese libro iba a recorrer el mundo con millones de ejemplares bueno es que llegaron a atribuirle el título de relaciones públicas de esta logia porque decían que él efectivamente era el encargado de difundir pues ese tipo de mensajes casi de modo encubierto para introducirlos como diría Enrique en ese inconsciente colectivo a ti Enrique no te ha convencido del todo inferno si es que la cuestión ya después del código Da Vinci el símbolo perdido estaba lo único vamos a ver hay una una gran ventaja para el símbolo perdido para mí que no era de como un inferno y es que lo leí nada más salir en inglés porque tenía la intención de hacer un libro en este caso tú sabes también que yo tenía la intención cuando dije Dante yo sabía como he estudiado muy a fondo la obra de Dan Brown yo estaba convencido que la obra anterior el personaje central iba a ser Dante tanto es así que luego me contaréis cómo puedo demostrar esto yo tengo un un pseudónimo en Twitter que no he utilizado y está único universal y entre mis amigos tengo a los asesores de Dan Brown que están alucinados diciendo quién es este personaje misterioso Dante Alighieri es mi nombre en Twitter ¿por qué? lo es desde hace 5 años porque yo estaba convencido de que el personaje de la obra anterior iba a ser Dante ¿por qué? porque he ido estudiando la obra de Dan Brown al igual que os puedo anticipar una primicia y es que el de la próxima obra o la siguiente será Shakespeare ha ido dejando pistas pero entonces me hablas de otro iniciado no sí claro de otro iniciado Shakespeare es una figura que aparece en todas las novelas progresivamente y también en esta es la figura literaria después de Dante que se repite en esta novela pero hay claves dentro de los libros que yo he desvelado y perdón termino de decir que hubo un buen amigo tú sabes muy bien quién es que me hizo reflexionar lo de hacer un libro sobre Dante y la tradición oculta le tengo que dar las gracias a ese amigo mirándole a los ojos de que me hiciera reflexionar porque de verdad me hubiera sentido muy defraudado pero tú estabas arrebatado y como debe ser y a mí se me gusta mucho pero ¿qué nos podemos encontrar? elementos muy concretos y te pido titulares Enrique por favor porque hablábamos con mensajes que nos puedan gustar a nivel de conspiración aparecen también decíamos sociedades secretas o corporaciones más bien muy singulares muy poderosas ¿Dentro de este libro? Sí Sí, pero nada que ver con sociedades secretas no voy a desvelar más hay una corporación pero no no es una ¿Real? No aparece No, dilo, dilo No, no, no bueno no me he dedicado a estudiar si es real o no se puede basar en cualquier modelo pero no tiene mayor importancia el consorcio creo que lo llaman no, y luego aparece como muy secundaria bueno, hay una organización muy importante en el libro que es la OMS la Organización Mundial de la Salud es normal tiene que ver con la trama y aparece al fondo el CFR el Consejo de Relaciones Internacionales ¿Qué es eso? Es el Consejo de Relaciones Internacionales vamos a decirlo así es el Bilderberg americano acerca del que escribe un amigo mío en su gran obra la mejor obra escrita sobre los Illuminati mi amigo Santiago Camacho él habla ahí del CFR ¿Quiénes son, Santi? El CFR es el Consejo de Relaciones Exteriores es un enorme think tank un enorme banco de ideas del que se nutre básicamente la CIA la presidencia estadounidense el gobierno estadounidense para que te hagas una idea prácticamente no se puede ser secretario no se puede ser ministro en Estados Unidos sin ser del CFR no se puede ser director de la CIA sin ser del CFR la revista que publican que ya tiene su versión online que es y española y española foreign policy política externa es posiblemente el órgano más influyente en cuanto a asuntos exteriores de todo el mundo no solamente influyente no es algo que tengas que leer para saber lo que está pasando es algo que tienes que leer para saber lo que va a pasar lo que va a pasar es decir ¿cuál va a ser la próxima guerra? es como una profecía ¿no? no, no ¿cuál va a ser la próxima crisis? básicamente si tú quieres saber cómo va a estar el mundo de aquí a seis meses la lectura suele ser árida la lectura normalmente hay un código es decir eso imagino que críptica también ¿no? sí hay que leer entre líneas pero tampoco o sea una persona yo que sé una persona que haya estudiado ciencias políticas por ejemplo puede desencriptarlo sin ningún problema no es un lenguaje esotérico propiamente dicho y desde luego grandes cosas como desde guerras de los Estados Unidos crisis económicas la gran crisis la caída de Lehman Brothers de 2008 todo eso estaba vaticinado meses antes o sugerido mejor dicho que iba a suceder por parte de esta publicación que es de un órgano que tiene muchísimo más poder del que la gente se imagina porque intentan tener un perfil muy bajo intentan llamar muy poco la atención no es como el grupo Bilderberg que monta estas tremendas reuniones y llega a tener manifestaciones en la puerta y todo esto más discreto funciona muy discreto tiene muchos miembros tiene muchos más miembros ahora mismo están en 600 y pico o algo así me parece y se puede decir que esas personas son las que manejan la política exterior CFR bueno pues será otro de los elementos que seguro se pone de moda no sé hasta qué nivel a partir de los próximos vídeos lo toca a poco pero seguro que las personas quieren buscar vamos a hacer una cosa hemos consultado a Javier Sierra que al contrario que Dan Brown él se recorre todos los lugares y acude a todos los sitios peleando más quisiera realmente Dan Brown que hacer lo que hace Javier peleando cada libro bueno pues él nos ha hablado de misterio es el primer documento sobre Javier Sierra hablando de misterio de Dan Brown de alguna forma que nos puede interesar nos puede dar claves y ahora enseguida con todos vuestros mensajes continuamos es evidente que Dan Brown ha sido durante muchos años lector y seguidor de muchos de los grandes temas de misterio que son comunes a quienes escuchan este programa y eso se ve en obras casi desde el principio en la conspiración por ejemplo mencionaba en varias ocasiones el caso Roswell el famoso accidente de un platillo volante en Nuevo México en julio de 1947 y oh sorpresa también en Inferno en esta última novela vuelve a hacerse eco de ese incidente mencionándolo en las páginas finales casi de su novela es decir que es alguien muy cercano a este tipo de cuestiones que no duda en mencionar bibliografía vinculada a misterios en sus novelas y creo que eso lo hace fin particularmente interesante para nosotros 2 y 52 es un viaje a la historia a la conspiración a la literatura os invitamos esta noche a reflexionar con nosotros y escuchamos por supuesto Fermín vuestras preguntas JS Planas dice me gustaría preguntarle a Enrique de Vicente si hay alguna relación entre Infierno de Dan Brown y el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte no la síntesis es que no también quien conoce muy bien la obra de Pérez Reverte es Santiago Camacho lo que más que tiene es conocer a Pérez Reverte personalmente pero que no se lo he leído en profundidad y no Luis Eduardo González dice Dante también había protagonizado su fenómeno extraño personal al menos según refirió a su amigo Giovanni Boccaccio narra Boccaccio que ya fallecido Dante uno de los hijos de este reveló que su padre se le apareció en un sueño para decirle que los trece cantos finales de la divina comedia cuyo paradero hasta entonces se ignoraba se hallaban ocultos a la cena de su casa lo que ha contado Enrique Fermín historia o leyenda no lo ha contado Enrique historia pura y dura pero no era su hijo sino no no pero es que lo ha dicho claramente sí 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 efectivamente no era su hijo perfecto era uno de sus principales discípulos y cuidado lo que yo sí puedo estar equivocando porque yo esto lo leí originalmente hace muchos años es que fuera no un canto sino varios cantos que faltaban es más coherente porque hay cantos que son demasiado heréticos en vida suya o sea un grupo de elementos de letras sobre la divina comedia inacabada que en un sueño una aparición fantasmagórica revela seguimos Osmar Osmar dice no creo que Dan Brown sea anticatólico o promasónico para mi parecer solo divulga lo no divulgable en modo novela ¿qué parece esto? totalmente de acuerdo sí 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 o sea vamos a ver yo me mostró antes un poquito crítico porque hay que ver la cara y la cruz al igual que he defendido siempre que Dan Brown ha hecho mucho por la lectura por el conocimiento por la fascinación por el conocimiento con el código Da Vinci lamento que en otras obras no haya hecho tanto cuando podría haber hecho muchísimo quizá porque yo creo que quiere nadar y guardar la ropa qué interesante es eso Enrique no quiere mojarse en exceso en el mundo del misterio es que se ha mojado mucho es que ha salido muy mal es que tardó tantos años en hacer el símbolo perdido porque yo creo que no se atrevía que es que realmente lo habían apaleado es el bloqueo ese de alguna forma también pero porque lo habían apaleado realmente o sea no había sido linchado públicamente porque no había salido si no lo habrían Yo lo que alucino es que alguien que ha vendido tantos millones de ejemplares esa esa ¿por qué ser tan accesible o tan vulnerable a las críticas vengan de donde vengan? Es algo muy humano es algo que nos pasa a cualquiera y más cuando te expones y vas contracorriente es tu caso y es mi caso cuando vas contracorriente en mi caso yo muchas veces por decisión voy contracorriente y voy contra el sistema porque el sistema hay que romperlo si no, no se evoluciona hay que salir del cascarón te sacuden por todas partes y es bueno que te sacudan pero lo malo en este aspecto Enrique es que tú varías eso Santi o cualquiera tu forma de ser tu ímpetu y tu energía por las críticas ajenas depende de cómo seas fíjate que la gente que conoce a Dan Brown dice que es uno de esos autores que su su personaje principal Robert Landon es casi un alter ego de él mismo y si analizamos a Robert Landon vemos que es un personaje tímido muy introvertido emocionalmente muy vulnerable todo eso debe de formar parte también de la personalidad de Dan Brown y probablemente no sea de ese tipo de personas que se toma las críticas muy deportivamente sino que realmente le afecta luego comentaremos eso de los tres objetos dime dime Enrique perdón es que no hemos hablado de otra parte importantísima de Dan Brown se habla demasiado poco y es quien está detrás de Dan Brown Blythe su mujer su mujer es una obra es clave en todo esto si realmente hay alguien que es experta en muchos temas que toca es la mujer es su mujer si con todo el tema del juicio que le hicieron dos personajes a los que yo he conocido en persona muy bien es decir los autores del enigma sagrado que le acusaban de plagio yo los he conocido muy bien porque yo fui su agente de prensa en España como lo he sido que fue un éxito en su día ese ensayo de Erich von Däniken y otro montón de gente es algo que casi hacía como hobby no por una recompensa económica porque me permitía hacerme amigo de muchos autores y cometieron el grave error por dos de los tres otro que es el mayor Henry Lincoln que es un hombre mucho más sabio muy mayor ahora en este momento no quiso meterse en ese Berengina fue terrible pero el juicio fue terrible le costó la muerte a uno de ellos uno de ellos para mí acabó enfermando de cáncer y murió esto sí que es tremendo Enrique yo no sé si hasta no sé si querrán los oyentes o no pero me parece un tema apasionante que no sé si podríamos extendernos porque es el libro del enigma sagrado el libro que en su día también provoca un impacto brutal con el tema de la descendencia sagrada y demás y ese ensayo que nos hace conocer René Chateau la historia que da origen al código da Vinci cuando por envidias por lo que sea atacan a Dan Brown dices tú que le cuesta la vida en el juicio a uno de ellos sí pero bueno también hay que decir que hay otro libro en el que se ha basado mucho incluido del que ha sacado el propio título de su novela que es La revelación de los templarios porque tiene un capítulo que se titula El código secreto de Dante pero ahí los dos autores son totalmente diferentes se hacen amiguetes de Dan Brown le dan la enhorabuena y es más aparecen en la película hacen un cameo cuando en la película sobre el código da Vinci van en un autobús uno mira desde el frente van entrando y son dos personajes de aspecto raro que están a la mano izquierda Santi ¿qué quieres apuntar algo? no básicamente que me parecía todo aquel asunto de los juicios bastante ridículo o sea uno puede coger el ensayo que le apetezca de quien quiera y escribir una novela sobre ello no veo que haya ningún tipo de plagio bueno pues ha sido nos quedan muchísimas cosas por contar pero la idea era no desentrañar tampoco nunca mejor dicho la entraña de este nuevo éxito o no nunca se sabrá Inferno Dan Brown nosotros de momento sorteamos tres ejemplares en Milenio 3 y hay una pregunta que luego recordaremos porque ha causado bastante expectación toda la elección de nuestro compañero y querido maestro y colega Enrique de Vicente pues contando cosas de Dan Brown de Inferno de ese viaje iniciático que no conocemos el viaje de Milenio continúa Enrique como siempre que es un honor tenerte aquí y que hasta muy pronto compañero el honor y el placer es mío querido Iker gracias Enrique como siempre por supuesto ahora todas las noticias de nuestros compañeros de los servicios informativos y nosotros tenemos clonación y versión conspiración claro de todo eso nosotros tenemos testimonio y tenemos un montón de cosas que estoy seguro os van a interesar de los medios tenemos un montón de cosas de los que más